El número 17 Sin embargo en el videotape anterior hay una cosita que no se pudo por causa del tiempo ver claramente De modo que yo voy a leer la parte final del número 17 En el número 17 nos dice Cicerón que las tres virtudes restantes son la justicia, la magnanimidad y la moderación Ahora está tratando de explicar la moderación Lo hace a partir de, en esta edición, de las últimas cinco líneas de la página 10 Leo allí donde dice Pero el orden, la constancia, la moderación y las virtudes semejantes a estas Pertenecen a aquella especie de honestidad que requiere una acción y no una simple operación de la mente Esto es un poquito filosófico Pero voy a tratar de explicarles a ustedes eso Recuerden cuáles son las tres primeras virtudes Hay una virtud que llamamos la sabiduría ¿Cuándo es uno sabio? Uno puede ser sabio nada más con una operación de la mente Es decir, uno es sabio cuando ha visto, ha comparado, sigue pensando y sabe distinguir Un tipo de acción de otro tipo de acción Eso está en su mente Uno para ser sabio no necesita hacer un montón de cosas Uno puede ser sabio en su mente De la misma manera Una persona que se dijera dentro de su corazón Yo quiero ser justo Yo quiero aprovecharme de las cosas que estén ahí para mí Pero no quiero aprovecharme de las cosas de los demás Fíjense Esta persona Podemos decir que ya empezó a ser buena Sin haber hecho todavía nada Esta persona ya empezó a ser buena Con una operación de su mente Con una operación de su mente ya empezó a ser buena Porque tiene el propósito de ser justo De la misma manera Una persona que dice Yo quiero ser magnánimo Yo quiero ser generoso Yo quiero organizar mi vida De modo de rendir lo más que yo pueda Esta persona con ese solo pensamiento Con ese solo deseo Ya empezó a ser buena Es decir Nosotros podemos ser buenos Desde nuestro interior Ser bueno Es una cosa anterior A empezar a actuar Pero la última de las virtudes No es de ese estilo La última de las virtudes Exige Que uno actúe La última de las virtudes Requiere Una acción Como dice La penúltima Línea De la página 10 Miren Yo les voy A A dar un ejemplo Ligeramente ridículo Pero es el que yo utilizo También En el En el videotech Sobre la división Cuatripartita de las virtudes Para que ustedes vean Como la última De las virtudes Requiere Una acción Algunas de las personas Que están aquí presentes Ya están enamoradas Y si yo les pregunto A alguna de esas personas Que están aquí presentes ¿Cómo quieres tú Que te ame Tu novio O en el caso De un muchacho ¿Cómo quieres tú Que te ame Tu novia ¿Cuál se creen Ustedes Que sería La respuesta Y Melis lo dijo Con un gesto Así Lo más que pueda Yo no quiero Que me amen Un poquito Yo quiero Que me amen Intensamente Intensamente Todos nosotros Deseamos Que nos amen Intensamente Pero vamos a preguntarles A esa persona Que está enamorada Si tú tuvieras Nada más Dos opciones Que fuera Que fuera Que tu novio O novia Te besara Tres veces al día O que tu novio O que tu novio O novia Te besara Trescientas veces al día ¿Cuánto escogerías? Ya tú respondí ¿Quién fue La que respondió Allí Y Melis otra vez ¿Qué dijiste? Tú prefieres Que te beses Tres veces No Trescientas ¿Verdad? Y yo creo Que la mayor Parte De ustedes Diría lo mismo Es decir Yo no quiero Un meloso Que esté Todo el tiempo Arriba de mí Y que no me deje Actuar Yo quiero Una persona Que sí Que me exprese Su amor Pero me exprese Su amor Dentro de unos Límites Razonables ¿Verdad? Ya ven ustedes La diferencia Todo el mundo Quiere que lo amen Intensamente Pero todo el mundo Quiere Que le expresen El amor Con cierta moderación ¿Por qué? Porque el amor Es interno Es una operación De la mente Y en las actividades En las operaciones De la mente Nosotros lo que queremos Es que esto se haga Intensamente Pero Cuando ya eso Necesita una acción Nosotros tenemos Que buscar Una moderación Por ejemplo Es bueno Que todos nosotros Tengamos la intención De trabajar Pero si hay una persona Que le dedica Dieciocho horas De cada día Siete días a la semana A trabajar ¿Qué pensamos nosotros? Esta persona Le está dando Un peso Al trabajo Que no le está Permitiendo Hacer las cosas Las otras cosas Que se necesitan Por lo tanto La única manera De ser bueno Cuando uno Pasa a la acción Es hacer las cosas Con cierta Moderación Con una cierta Medida Por eso es que Ya desde Aristóteles Se consagra La frase Ya desde Aristóteles Se consagra La frase Que dice La virtud Él diría La excelencia Está en el medio Ni demasiado Ni demasiado Poco La virtud Está en el medio Toda Todo Acto De nuestra voluntad Que conlleve Acción Y son la mayoría Exigen Moderación Está bien Que uno estudie Pero una persona Que lo único Que hiciera En su vida Era Estudiar Y que por estudiar Dañara su salud O por estudiar Dejara de socorrer A los suyos Pues esta persona No está siendo moderada Uno no puede Practicar Ninguna virtud Sin un límite Como se dice También en español La vela Uno no la pone Tan cerca del santo Que lo queme Ni tan lejos del santo Que no lo alumbre ¿Verdad? Se dice Ni tanto que queme al santo Ni tanto que no lo alumbre Hay que buscar Un término medio Es preciso buscar Un término medio En toda acción Esta es la importancia De la moderación Y Cicerón Muy perspicazmente Nos dice Que esta virtud Es diferente De las otras virtudes Porque lo que regula Es la acción No las operaciones De la mente Por eso También la sabiduría También la justicia Y también la generosidad Hay que practicarlas Con moderación Todo tiene que ser Practicado Con moderación Por eso dice Pertenece La constancia La constancia La moderación Y las virtudes Semejantes Pertenecen Pertenecen A aquella especie De honestidad Que requiere Una acción Y no Una simple operación De la mente Pues respetaremos La honestidad Y el decoro Empleando Cierta moderación Y cierto orden En lo que se hace En la vida Nosotros necesitamos Mantener cierto orden Cierta moderación En todo Bien Señores Con estos 17 números Cicerón Ha Ha Completado Su introducción A la primera parte Y ahora Es preciso Que nosotros Dividamos Las páginas Que faltan Del libro primero Para que veamos Lo que le va A dedicar A cada una De las De las cuatro Virtudes El resto Del libro primero Está Dedicado A desarrollar Las cuatro Virtudes Aquí vemos Una nota De cómo Cicerón Escribió Este libro Un poquito Apresurado ¿Por qué? Porque No le dedica Una Extensión Más o menos Igual A cada una De las cuatro Virtudes Parece que empieza Con Con mucha Prisa Y por eso La prudencia La trata En una forma Muy cortita Fíjense La prudencia La trata En una Paginita Y unas Líneas Más La trata En el número Dieciocho Y diecinueve Eso es todo Lo que le dedica A la prudencia Yo les aconsejo Que lo marquen En su libro La prudencia Está en la Página 11 Y termina En la Página 12 Lo dedicado A la justicia Empieza En la Página 12 A la vez En el número 7 Romano Y 20 Arábigo Allí empieza Lo que Él tiene que Decir Sobre la Justicia Pero ahora Ustedes van a Ver Que sigue Más Largo Ya no Termina En una Página La Justicia Va Desde la Página 12 Hasta la Página Hasta la mitad De la Página 23 O sea Desde el Número 20 Arábigo Hasta el Número 41 Arábigo O si Ustedes Quieren Desde el Número 7 Romano Al Número 13 Romano Inclusive 7 a 13 En los Números Romanos 20 a 41 En los Números Arábigos A la Fortaleza Que empieza En la Página 23 En el Número 14 Romano O 42 Arábigo Le dedica Muchas Más Páginas Que a La Justicia Le dedica Desde la Página 23 A la Página 45 Dicho De otra Manera Le dedica Desde el Número 14 Romano Hasta el Número 26 Romano Inclusive O Desde el Número 42 Arábigo Al Número 92 Arábigo Inclusive Que en Esta Edición Se Encuentra En la Página 45 Y A la Templanza Le dedica La Última Línea De la Página 45 Y Todo el Resto Del Libro Primero Todo el Resto Del Libro Primero Es verdad Que Los Últimos Párrafos Del Libro Primero Son Un Resume Así Que Más Exactamente Podemos Decir Que A la Templanza Le dedica Desde El Número 27 Romano Al Número 42 Romano Lo Lo cual Es Igual Que Si Dijéramos Desde El Número 93 Arábigo Al Número 151 Arábigo Inclusive Entonces En Las Últimas Cuatro Páginas Cuatro Cinco Páginas Es 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 Tres Que Es El Número Donde Empieza También El Número 152 Arábigo Hasta El Final Que Es En El Número 161 Arábigo Eso Es Un Resumen De Lo Que Ha Dicho En El Primer Libro Que He 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 Yo Ahora Pues En La Clase De Hoy Les He Mencionado Dos Divisions Primera División Cómo Cicerón Divide La Obra Los Deberes En Tres Libros Como Respuesta A Las Tres Preguntas De Panesio Incluyendo Incluyendo Las Dos Adicionales Que Él Hace El Libro Primero Dedicado Al Bien En Sí Mismo El Libro Segundo Dedicado A La Utilidad De Nuestras Acciones Y El Libro Tercero Dedicado Al Conflicto Luego Nos Expresa Que Hay Cuatro Virtudes Fundamentales Y Dice Cuáles Son Esas Cuatro Virtudes Y Dice Que Esas Cuatro Virtudes Existen Porque El Hombre Tiene Dos Cosas En Su Naturaleza Que No Tienen Los Demás Tiene Racionalidad Y Tiene Voluntad Libre Y Enseguida A Cada Una De Esas Cuatro Virtudes Le Dedica Unas Páginas Del Resto Del Libro Primero Una Sola Paginita La Prudencia Unas Cuantas Doce Páginas A La Justicia Unas Ventitantas Páginas A La Magnanimidad Y Casi El Resto De Las Páginas A La Moderación No Hemos podido Llegar Más Lejos Pero Con Esto Ya Tienen Ustedes Una Idea De La Estructura De Lo Que Vamos A Estudiar Continuaremos En Una Próxima Clásica Sabio Cuando Ha visto Ha comparado Sigue pensando Y sabe distinguir Un Tipo De Acción De Otro Tipo De Acción Eso Está En Su Mente Uno Para Ser Sabio No Necesita Hacer Un Montón De Cosas Uno Puede Ser Sabio En Su Mente De La Misma Manera Una Persona Que Se Dijera Dentro De Su Corazón Yo Quiero Ser Justo Yo Quiero Aprovecharme De Las Cosas Que Estén Ahí Para Mí Pero No Quiero Aprovecharme De Las Cosas De Los Demás Fíjense Esta Persona Podemos Decir Que Ya Empezó A Ser Buena Sin Haber Hecho Todavía Nada Esta Persona Ya Empezó A Ser Buena Con Una Operación De Su Mente Y La Moderación Ahora Está Tratando De Explicar La Moderación Lo Lo Hace A Partir De En Esta Edición De Las Últimas Cinco Líneas De La Página Diez Leo Allí Donde Dice Pero El Orden La Constancia La Moderación Y Las Virtudes Semejantes A Estas Pertenecen A Aquella Especie De Honestidad Que Requiere Una Acción Y No Una Simple Número Diecisiete Sin embargo En el Videotepe Anterior Hay Una Cosita Que No Se Pudo Por Causa Del Tiempo Ver Claramente De Modo Que Yo Voy A Leer La Parte Final Del Número Diecisiete En el Número Diecisiete Nos Dice Cicerón Que Las Tres Virtudes Restantes Son La Justicia La Magnanimidad Y Operación De La Mente Esto Es Un Poquito Filosófico Pero Voy Voy a Tratar De Explicarles A Ustedes Eso Recuerden Cuáles Son Las Tres Primeras Virtudes Hay Una Virtud Que Llamamos La Sabiduría ¿Cuándo Es Uno Sabio? Uno Puede Ser Sabio Nada Más Con Una Operación De La Mente Es decir Uno Es Sabio